Muy bueno el discurso, la verdad que como esperábamos todos, se anunció su candidatura y nombro muchísimas cosas que ustedes las habrán visto, las habrán escuchado acá en el acto de la apertura de las sesiones así que vamos a ver qué pasa durante el año. Pero usted, digo, lo toma como positivo el discurso. Lo tomamos como positivo porque al conocer personalmente a la intendenta Mariana Ispizua viene haciendo una gestión muy buena, hay altos y bajos, hay cosas buenas y cosas malas que bueno, se ponen en la balanza, pero no tenemos muchas cosas para reclamarle más de algunas cosas que bueno, como ella la mencionó, que tuvo problemas con los muchachos y con los empleos municipales, que bueno, se logró un acuerdo y se está trabajando en una mesa de trabajo para corregir varias cosas, así que bueno, no podemos hablar más de la intendenta. Me llama la atención, concejal, porque digo, estamos en un año político y usted está diciendo que está haciendo todo bien la intendenta. No, no, no te digo que esté haciendo todo bien ni todo mal, pero tampoco podemos objetarles cosas porque tenemos un año político. Donde haya cosas que veamos que hay que objetarlas, vamos a objetar y les vamos a decir y vamos a estar en contra, pero no por eso vamos a hablar mal de alguien. Hablando de que es un año político, ¿qué va a pasar con el peronismo local? ¿Tiene candidato o no? No, el peronismo local todavía no tiene candidato. Estamos analizándolo con varios compañeros y bueno, ya en el próximo tiempito, ahora en la próxima semana vamos a estar analizando con directivos y vamos a ver quién es el posible candidato. Por el momento estamos trabajando en formar equipos, equipos técnicos, ideas, propuestas. Así que bueno, seguramente un momento lo sabrán. ¿Qué le parece que una fracción del peronismo, el brazo kirchnerista, se haya sumado a Compromiso Ciudadano? Bueno, eso me lo estás comentando vos, que se haya sumado. No sé de quién me hablas que se sumó del kirchnerismo. Una parte del kirchnerismo. Serán ellos los que traten con el oficialismo. La verdad que nosotros estamos... Pero no se apunta que a ustedes les vendían bien, digamos. Todo suma, pero bueno, ya lo veremos en su momento. Muchas gracias.